Hola a todos gente, nuevo vídeo y estamos aquí con la tripulación 2.0, el sandbox y toda la puta mierda que es esto. Vale, quiero que veáis porque me he preparado este vídeo, ¿vale? Bueno, el vídeo no, me he preparado lo de la tripulación porque de verdad, o sea, esto, por aquí, por aquí, y por aquí, y después de dos horas, creo, más o menos, creo que estoy listo para más o menos intentar explicaros lo que yo entiendo, porque es una locura. Vemos el vídeo, con las balas HE, y luego nos vamos dentro del juego, ¿vale? Nos van a explicar lo que coño es el sandbox, vale, esto lo voy a pausar. Nos van a explicar esto que es el sandbox, bla, bla, y vamos a pasar a esto. Voy a dar mi opinión personal, vale, vamos a ir al garaje, vamos a ver las tripulaciones, os voy a enseñar un par de cosas, luego daré mi opinión, y no creo que haya ninguna partida, porque realmente lo importante de este cambio no está en el juego como era con las explosivas, está en el garaje y está en las tripulaciones. Así que, vamos a ver cómo surge y ya veremos si, yo qué sé, si va bien o no va bien, dar mi opinión al final del vídeo, ya sabéis, y totalmente sincera, no, no, a mí Warremy no me ha pagado nada, ni me va a pagar nada, ni aunque me pagara, ya sabéis que yo me da un poco igual la opinión del resto de gente. Se respeta, hasta cierto punto, lógicamente, pero ya sabéis que yo tengo mi propia opinión y llevo 10 años jugando este juego como para saber más o menos lo que creo que le viene, lo que le conlleva tener las tripulaciones, hacer los cambios, y lo que le va bien al juego y lo que no. Así que vamos a ir directamente a problemas con la tripulación actual. Vale, me gusta, o sea, te ponen problemas con la tripulación actual y el primer, la primera frase que te sueltan es, sí, es que estáis muy familiarizados con la tripulación actual, ¿no? Con el sistema, entonces, claro, es un problema. Sí, cada vez una tripulación tarda muchísimo más en subir, vale. Eso es verdad, ¿ves? Porque cuando ya subes mucho una tripulación, ya empiezas a poner habilidades, o porque ya no son útiles, casi ninguna, o porque ya dices, va, para lo que te va a tardar esto en subirse, le pongo esto y no le pongo lo otro, porque total esto es una perk, y hasta que no esté al 100% no va a servir para nada, y hasta que esté al 100% me puedo pasar 4 años aquí jugando con ese tanque y no se va a subir. Entonces, vale, sí, a partir de ciertas habilidades es un coñazo subirlas. Pero, el problema es que esas habilidades son, o sea, están muy bien divididas, ¿vale? Yo es lo que encuentro con el sistema actual, están muy bien divididas las habilidades, y están, o sea, las puedes elegir muy bien, ¿vale? Y puedes tener muchas habilidades, un gran abanico de habilidades que seguramente con este nuevo sistema vais a ver después que no vamos a poder tener. Pero bueno, vamos a ver el vídeo. Lo que nos están enseñando ahora, básicamente, creo que es que todo el mundo coge las mismas. Sí, es que es lógico, porque tú quieres hermanos de armas y reparaciones, y el sexto sentido, esto es lo primero. Y luego ya vas mirando, en ligeros y algún medio de camuflaje, en algún tanque que te guste jugar con golosinas, extinción de incendios, ¿vale? Vale. Esto luego lo miraremos en el garaje, ¿vale? Porque esto no lo he mirado aún. Lo que voy a mirar con vosotros, es, vale. Tiger II y E-75 tienen la misma tripulación, tienen el mismo número de tripulantes, mismas categorías y tal, pero luego el E-100 te llega con un cargador más. Entonces, a mí me pasa esto, que tengo un cargador del E-100 que está peor que el otro, porque, lógicamente, uno se ha subido con toda la rama y luego el otro vino en el E-100. Entonces, lógico, ¿vale? Por un lado, esto lo vamos a mirar luego en el garaje, porque no he reentrenado la tripulación, y lo que haremos será coger la del Tiger II o coger la del E-100, reentrenarla al nuevo sistema y luego entrenarla al Tiger II, porque sabéis que ahora, con este nuevo sistema, podrás usar... Que tiene truco, ¿vale? Pero podrás usar la tripulación de un E-100 en otros dos pesados más alemanes de rama, ¿vale? Que no sean premium. Y luego, aparte, en todos los pesados alemanes premium que tengas, ¿vale? Pero esto de estos dos tanques más que tenéis ahí para escoger va con truco, y lo vais a ver en el vídeo y luego lo vais a ver en el garaje, ¿vale? Pero va con truco. Vamos allá. Vale, lo que ha dicho esto, bla bla... Es lo que me pasa a mí, ¿vale? Pues 10 años. Muy bien, Crew 2.0. Vamos allá. ¿Qué nos espera? Vale, esto lo he visto en el garaje. En el garaje solo vas a poder ver el comandante, ¿vale? Lo que dice. Pero en el batalla están todos, ¿vale? Pueden seguir dañando todos. Pueden dañar el comandante, pueden dañar el conductor, pueden dañar el cargador. Lo que están enseñando. Entonces, en gameplay, lo que viene siendo el número de tripulantes que tiene el tanque no va a cambiar. Cambia en el garaje. Que no los vas a ver todos. Al final, no sé si alguno habéis jugado al World of Warships, ¿vale? Pero este cambio se parece mucho al World of Warships, salvando las distancias, ¿vale? Porque en el World of Warships solo tienes un comandante y no te enseñan los cientos o miles de tíos que puede haber en el barco, ¿vale? Pero salvando las distancias es lo mismo. Vale, sí, los han dividido en ramas. Muy bien. Vais a ver porque para mí hay una rama, ¿vale? Y es la de Gunnery Training, que es... Creo que el único tipo de tanque que te la puedes librar, de verdad, ¿eh? Lo digo en serio, es en ligeros. Si juegas ligeros, para lo que son, que es para pintar. Porque si los juegas también para hacer daño, también la tienes que tener. O sea... Luego ya, las otras ramas ya se van mirando, pues a lo mejor de este tanque necesito esto y de este tanque necesito lo otro, ¿vale? Pero lo que viene siendo Gunnery Training es esencial en cualquier tanque que uses para hacer daño. Y vais a ver luego por qué. Vamos a seguir. Que si no se me va a hacer aquí un vídeo de dos horas. Muchas de las habilidades actuales que los jugadores se acostumbran, como Concealmento y Smoot Turret Traverse. Muy bien. Vale, te dan ese... ¿Esto? ¿Para empezar? Esto me parece un fallo, ¿vale? Porque para mí es una habilidad que puedes elegir o no tener. Lo lógico es tenerla. Sí, lo lógico es tenerla. Y lo más humano posible. Pero hay gente que por lo que sea no quiere tenerse este sentido. Bueno, pues no se lo pongas. Porque hay veces que te puedes aprovechar de eso. De, vale, este tío no está pintado. Pues no le dispares. Voy a pegarle yo la hostia y luego le disparas tú. Porque yo qué sé. Yo soy un Jap Panther 100 y tardo mis dos segundos y medio en cerrar. Y tú eres un 140 y tardas tu segundo, ¿no? Entonces, no le dispares. Espera a que el Jap Panther 100 cierre. Porque total, no se ha dado cuenta que está pintado. Y luego ya le pegamos los dos a la vez. Entonces, están quitando algo de táctica del juego. Por poner la bombilla directamente expuesta. Porque sí. Porque el comandante sabe cuando le han pintado, ¿no? Pues eso. No estoy de acuerdo. Vamos a ver. Que me parece un fallo. Vale. Esta habilidad. Aengis dice que sí, que está guapa. Pero no... A mí me gusta también meter el ostión grande. Y si esa habilidad lo que hace es reducir el abanico del 25% arriba a 25... ¿25%? Sí. Sí. 25% arriba a 25% abajo. Entonces, te puede salir que con un T-34 hagas 300 de daño, que es lo mínimo. O te hagas 500, que es lo máximo. Mola meter 500. ¿Alguna de 300 te sale? Sí. Pero mola meter 500 con un T-34. Entonces... ¿Puedes reducir el abanico y en vez de hacer 300, hacer 320 y 480? Bueno, vale. Pero... No sé. Hay gente que seguramente le guste esa habilidad. Aengis dice que sí, que mejor reducir el mínimo que te puede salir. Porque el mínimo jode más que el máximo. Cierto. Siempre cuando estás matando a un tanque y dices, por favor, que no salga un mínimo. Nunca estás diciendo... No hace falta que me salga un máximo aquí. Porque no lo piensas, ¿no? Dices, va, con la suerte que tengo no me va a salir 480 con un T-34. Es más, me puede salir 352. En vez de 380 que necesite. Eso me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. Entonces, vale. Entre comillas, puede funcionar. Pero ya veremos. Esta habilidad también es muy buena para pesados. Vais a ver que cuando un tanque entra en los 50 metros alrededor del tanque, que es el círculo de visión de Permaspot, es como un hermanos de armas. Para que lo expliquemos bien. Es como tener un hermanos de armas que se activa cuando entra un tanque enemigo en los 50 metros alrededor del tuyo. Vale, entonces, claro, tienes mejor recarga, mejor visión, mejor dispersión en movimiento, mejor giro sobre ti mismo, mejor aceleración, mejor a todo, ¿no? Ya sabéis lo que es un hermanos de armas. Entonces, pues, esta habilidad está muy bien para pesados y tanques duros que se estén peleando a quemar ropa, ¿no? Pero bueno. 30 puntos, porque no podrás, no podrás, solo tienes 75 puntos, ¿vale? Entonces, solo tendrás que gastarte 30 puntos en una rama para habilitar las perks finales que son, que son los que están a la derecha de la pantalla. Sí, saldrá a la derecha. Esas son, en teoría, las habilidades buenas. Que tú puedes coger y decir, vale, pues a mí no me interesa ninguna de esas. Yo prefiero subir 20 puntos de esta rama, 20 puntos de la otra y 20 puntos de la otra, que no subirme 30 y 30 y la otra quedarme con 10. Vale, sé que me he dejado puntos por el camino, pero es para que lo entendáis, ¿no? Entonces, hay veces que puedes decir, pues prefiero gastar poco en distintos sitios a gastar mucho en un mismo sitio. Te va a dar que jugar y que pensar un poco cómo quieres tu tanque. Si quieres tener, si lo quieres tener focuseado para una cosa o lo quieres tener así como para todo en general, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que es mejor focusearse en una cosa, pero hay gente que le gusta hacer de todo. Entonces, lógicamente, pues, te da la opción. Esa es muy curiosa, esta y la otra, ¿vale? Porque si usas el kit de reparación o el botiquín, que lo podrás usar sin que te hayan dañado nada, ¿vale? Mejorará el tanque o mejorará la recarga, ¿vale? Entonces, bueno, pues, curioso, ¿no? Yo lo veo una opción para que la gente caste más a un consumible que no para mejorar el estilo de juego, pero vale. Es lo que he dicho yo, que no podrás entrenarlo todo, porque solo tienes 75 puntos. Muy bien. ¿Veis lo que digo? Que por ahí hay gente que dice que prefiere tenerlo todo, pero es una chorrada, ¿vale? Muy bien. Exacto. Que puede ser que no. Puede ser que no esté... Luego hablaremos de esto, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Profesional Expertise. Esto es muy curioso. Esto es lo de tener una tripulación para distintos tanques. Ah, no, esto es lo otro, perdón. Esto es curioso, ¿vale? Esto me lo he apuntado. Profesional Expertise, que lo voy a explicar ahora. Lo que os lo diré yo. Vale. Esto, que lo tengo yo en la hoja. Vamos a parar el vídeo. Esto que tengo yo en la hoja es que a partir de 75 puntos, tú tienes 75 puntos, una tripulación de 5 habilidades completas. 5 habilidades completas, que no sean... Que hayas subido tú las 5 habilidades, ¿no? No estas tripulaciones que están dando ahora, que tienes una habilidad. Hermanos de armas como Zero Perk y tal, que en verdad, para que subas más rápido. Pues esto te jode ahora con el cambio, ¿vale? Porque yo tengo, por ejemplo, lo vais a ver después, el 30B con 5 habilidades y la sexta al 76. Y luego tengo el Patton con 5 habilidades y la sexta al 20 o algo así. No sé, luego lo veremos. Pero el Patton es una tripulación antigua, ¿vale? De cuando no había mujeres tripulantes y cuando no había Zero Perks y tal. Entonces, esa tripulación tiene más experiencia que la del 30B. Entonces, la del 30B va a salir perdiendo. Y lo vais a ver después, ¿vale? Luego lo explico con el ejemplo en pantalla para que lo entendáis. Pero a partir de ahí, a partir de los 75 puntos, cada vez que vayáis subiendo, lo que va a hacer es daros como un hermanos de armas, ¿vale? Para que lo entendáis. Irá mejorando el tanque. Entonces, nunca dejará de mejorar la recarga del tanque. ¿Sabéis? A lo mejor es un 0,01 o un 0,1, no lo sé. No sé si se podrá ver o no se podrá ver. Eso se verá con gente que tenga tripulaciones muy, muy tochas, ¿vale? Pero no dejará de subir, que es lo importante. Al final, si tienes muchas partidas con un tanque con esa tripulación, esa tripulación debería ser, si tienes, yo que sé, 10.000 partidas con esa tripulación, pues lógicamente debería ser más buena que una tripulación con el mismo número de habilidades, que haya elegido las mismas habilidades que tú con las habilidades 2.0, pero como tienes 5.000 partidas más con esa tripulación, lógicamente debería ser más buena, debería estar más entrenada. Entonces es lo que va a pasar ahí, que vas a recargar antes, vas a ver algo más, vas a tener un poco más de camuflaje. En fin, la típica, te vas a mover mejor. Muy poco, sí, pero algo mejor que el tío que tiene 5.000 partidas menos que tú con esa tripulación. Bueno, eso lo veo bien. Continuamos. No me interesan las medallas. Curioso, ¿vale? Curioso esto. Esto es lo importante. Muy bien. Eh. Ok, dicho. Exacto. Y aquí viene lo curioso, ¿vale? Que lo he hecho para asegurarme. Entonces, a partir del nivel 15, puedes entrenarlo para distintos tanques. Y también puedes desbloquear el poder usarlo. Si no has llegado a nivel 15, lo puedes desbloquear por oro. Bueno, yo no lo haría, pero tenéis la opción. ¿Qué dice aquí? Y luego lo mostraré, ¿vale? ¿Qué dice aquí? Que lo tengo apuntado. Si tú coges la tripulación del 110, como está haciendo este hombre, vale, tú tienes la tripulación del 110 con 15 puntos. Tú, si lo entrenas gratis, que está ahí el free, pierdes un 30% de esos puntos, un 30% de la experiencia que tuvieras en esa tripulación. Eso que puede afectar, no en puntos, eso puede afectar que yo, por ejemplo, tenía mi tripulación del IS-4 y he hecho la prueba, ¿vale? He cogido el IS-4, le he distribuido los puntos y tal, y luego he cogido, creo que ha sido el IS-3 y he reentrenado la tripulación para el IS-3 con oro, ¿vale? Lo he hecho con oro, porque te dan oro para que lo pruebes, lógicamente. Y ahí no has perdido puntos, y tenía 64, pero luego he dicho, ¿y si lo quiero entrenar también para el IS-M? Por poner un tanque, ¿vale? He cogido el primero que he visto y he dicho el IS-M, ¿vale? Y he decidido hacerlo por la regimental school, ¿vale? Que pierdes un 10% de la experiencia que tiene esa tripulación, ¿vale? He pasado de 64 puntos a 62, pero no he pasado a 62 solo en el IS-M, ¿vale? Y en el IS-3 y en el IS-4 he mantenido los mismos puntos que tenía, no. He perdido esos dos puntos del IS-4, del IS-3 y del IS-M. Entonces, por eso digo que va con truco. Podrás usar la tripulación en dos tanques más aparte del principal, principal entre comillas, porque ya no será el principal, los tres serán principales. Podrás usar esa tripulación en tres tanques, pero si no quieres perder puntos, tendrás que hacerlo con oro, ¿vale? Y además, por cada vez que reentrenes, que lo va a decir ahora, que no sea por oro, se van a resetear las habilidades y vas a tener que volverlas a poner. ¿Vale? Ahí viene. Muy bien. Ahí está. Los instructores son una puta idea de olla, ¿eh? De verdad. Se van desbloqueando los slots a medida que va subiendo la tripulación hasta el nivel 60, que te hagan los cuatro huecos libres. Y eso es una buena idea. Tendrás que elegir el instructor que quieres que sea, que certificación quieres que tenga. Aquí ya se les ha ido la olla, ¿vale? Directamente. Muy, muy complicado. A mi parecer, elegir qué quieres que haga. Y luego, es muy curioso, porque te lo dan a elegir, ¿vale? Te dan a elegir, si lo estáis viendo. Es que aquí iba a señalar con el boli en la pantalla, pero no lo vais a ver. Por ejemplo, ha cogido este hombre, el Jack Reed, y lo está entrenando para franceses, ¿vale? Pero no lo está entrenando para franceses. Lo está entrenando para un tanque francés, ¿vale? Porque esto lo he hecho yo y lo he probado. Yo he cogido Chuck Norris, lo he puesto en el IS-4, IS-4 o el IS-3, no lo sé, pero luego creo que no me ha dejado cambiar. Luego lo comprobaré, porque ahora se me ha ido, pero no me ha dejado cambiarlo del IS-3 al IS-4. No sé si acompaña a la tripulación o no, pero luego he ido a cambiar y me decía que o tenía que pagar oro, o tenía que hacerlo gratis, y luego estaría, se iría a barracones y estaría siete días que no lo podría elegir. O sea, estaría siete días, el instructor ese ahí perdido, sin poder hacer nada. Entonces, si pones instructores, a mi parecer, deberías de poder dejar que la gente... Porque eso no lo vas a hacer, eso a lo mejor lo haces en Clan Wars, donde dices, oye, ponte esa tripulación, ponte tales instructores y tal, y te los pones aquí, 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 aquí. Entonces eso deberían dejarte hacerlo al momento, porque muchas veces no lo vas a hacer. Cuando estés buscando la tercera marca de algo, a lo mejor sí que dices, pues voy a poner tal, 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 tal y tal. Entonces es que lo haces y se nota, lógicamente, se va a notar porque te dan mucha experiencia en batalla y te dan muchos puntitos de estos de intuición, adrenalin rush, old war, todo esto es que se va a notar en la tripulación, ¿vale? Pero no te dejan cambiarlo al momento, tienes que como, bueno, sí, pagando oro, lógicamente, pero tienes que como pasar esa etapa de descanso que tiene el tripulante, el instructor. Depende de la clase que tenga. Esta, lo siento, pero no entiendo. Cuantos más tributores tengas en la tripulación, más se notará. Vale. La magnífica conversión. Creo que esto es el final del video ya prácticamente. Ah, y esto va a ser una movida, lo va a decir ahora. Ha molado como el Balsat Full Oro, ¿eh? Vale, si lo habéis oído, las tripulaciones antiguas cuando se lance esto no funcionarán y no ganarán experiencia. Tendrás que, o sea, podrás entrar a la batalla con el tanque, pero lo único que te funcionará será este sentido, no te funcionará ninguna habilidad más, porque ya no existirán. Entonces, lo ideal es que cuando entréis al juego, si sale esto, cada vez que vayáis a jugar un tanque, tendréis que reentrenar la tripulación al nuevo sistema, o la primera vez, lógicamente, luego ya no, y buscarle las habilidades que le queréis poner, o sea, que os va a llevar tiempo y búsqueda si queréis mirar a ver qué le pone la gente y tal, porque madre mía, ¿eh? Y cinco habilidades completas, creo que son cinco habilidades completas, serán 75 puntos, ¿vale? Cinco habilidades completas con tripulaciones antiguas. Eso es muy importante. Cinco habilidades completas con tripulaciones antiguas. Por eso he dicho yo lo del 30B. El 30B mío no tiene cinco habilidades completas, tiene cuatro, porque las manos de armas y tal, es una cero perk, porque son tías de cuando salió el 260 y todos estos, que te daban esas tías para entrenarlas, que lo bueno de ellas era que tenían una cero perk, que ya tenía entrenada, entonces empezabas a entrenar la primera habilidad, pero en verdad era la segunda. Entonces subía más rápido porque la segunda era como la primera. Eso ahora va a perjudicar a la gente que tenga esas tripulaciones, ¿vale? Los personal training que te daban 850.000 de experiencia se van a convertir en universal trainings que te dan 250.000, ¿vale? Porque ya no podrás... Es lógico, porque las de 850.000 iban 850.000 a un tripulante, pero es que ahora no puedes hacer eso, porque solo hay un tripulante visible en el garaje, ¿vale? Está solo el comandante. El resto de cosas no... Pues el resto de tripulantes no están a ojos del sistema, de poder darles experiencia y tal. Entonces lógicamente se convierte de 850.000 de experiencia para un tripulante a 250.000 para toda la tripulación. Que al final toda la tripulación será el comandante, ¿vale? Le darás 250.000 de experiencia a la tripulación. Y ya está. Esto es muy importante, ¿vale? Todas las tripulaciones, y lo tengo aquí apuntado porque es súper importante. Todos los tripulantes que tengáis en el barracón, en el barracón, con menos de una habilidad, esto quiere decir al 100%, o no, o no al 100%, y al 99% de la primera habilidad se van a convertir en libros. Se van a combinar todos los que tengas de la misma nación y se van a convertir en libros. ¿Por qué digo esto? Porque si estáis muy locos, ¿vale? Yo lo estoy, y a lo mejor lo hago si esto sale a flote, es si tenéis huecos en los barracones o no, y tenéis créditos o no, lo podéis hacer directamente con tripulación al 50%, cogéis y reclutáis un montón de peña al 50%, que es gratis, ¿vale? Lo único que va a hacer es ocupar espacio en los barracones y compráis barracones. Os gastáis, no sé, 10 euros en barracones, creo que son 300 monedas de oro, aumentar 16 espacios de barracones y os lleváis experiencia por la cara para subir tripulantes. O sea, así de claro, os lleváis experiencia por la cara para darle libros ahí a Mansalva y que te den puntos. Todas las tripulaciones, y luego voy a otra, porque todas las tripulaciones que tengáis en el garaje, yo que sé, ahora tenéis un IS-4, ¿vale? Y luego un IS-5, no sé si se podrá, lo tengo que probar también, lo probaremos con lo del Sine Trigger 2, pero si tú puedes coger una tripulación de IS-4, que solo son 4 tíos, y metérsela al IS-7, que son 5 tíos, ¿vale? Pero como a lo mejor con el nuevo sistema eso no se nota, y yo, por ejemplo, tengo una tripulación de IS-4 muy buena y una de IS-7 que es bastante penosa. Entonces, la idea sería reentrenarla, porque si tiene más de una habilidad completa, ya no se va a hacer en libros, ¿vale? Ya se quedará ahí. Y luego supongo que lo tendrás que despedir y no te servirá de nada, porque luego la del IS-4 la podrás usar para el IS-7, si funciona, esto lo vamos a probar ahora. Entonces, la del IS-7 o la del IS-4, la que tengas peor, dirás, ¿y qué hago con esto? ¿Lo tiro? Pues sí, toda la experiencia que tenía, a la mierda. Pues antes de que pase eso, lo que tenéis que hacer es resetearle las habilidades con... con... con créditos, no con créditos, gratis, ¿vale? Al 50% o lo que sea, reentrenarle las habilidades gratis, hasta que tengáis una habilidad al 99%, ¿vale? Al 100% el tripulante y al 99% la habilidad. Pero... Hacedme caso que es preferible eso y ganar... No sé cuánto será de experiencia, pero yo que sé, ponte 100.000 de experiencia. Pues es mejor hacer eso que no, cuando hagan el cambio, tener una tribulación de IS-4 e IS-7 que puedes usar en un tanque y luego tener la otra ahí pues... perdida, ¿no? Que luego puedes decir, pues esta que es peor, pues se la pongo al T-150 y al KV-1 porque era un tanque que me gustaba, pues se la pongo ahí. Entonces también es otra opción. Si tenéis muchos tanques soviéticos, cogéis... No sé cuántos pesados habrá soviéticos, pero yo que sé, aunque hay 9 y tú tienes 9 tripulaciones para cada uno de esos tanques. Pues te quedas con las 3 mejores, eliges en qué tripulación... Esto vais a necesitar un papel, un extra, un algo para apuntarlo, ¿vale? Porque es una locura. Elegís las 3 tripulaciones mejores que tengáis para esos tanques y decís, vale, pues esta tripulación irá con este, este y este. Esta tripulación irá con este, este y este. Y esta tripulación irá con este, este y este. Y estas otras 6 tripulaciones que no os servirán de nada cuando se haga el cambio, cogéis y las reentrenáis al 50% todo el tiempo, porque es gratis, ¿vale? Todo lo que sea gratis, bienvenido es. Hasta que esté al 99, hasta que esté al 99% de la primera habilidad. Cuando esté al 99% de la primera habilidad, la dejáis en barracones, no molesta. No sé si también te dejarán dejarla en tanques de tier 1, 2 y 3 de estos de que tengo ahí que yo los usaba cuando no tenía espacios de barracones para tener más espacios, ¿vale? Porque los usaba como barracones. Pero si solo van a ser barracones, pues cuando tengáis los barracones llenos los demás los despedís o compréis barracones. Pero será preferible hacer eso que no tener 6 tripulaciones, o sea, las 3 buenas puestas bien y luego 6 tripulaciones que tendrán 2 habilidades y media que digáis ¿y qué hago con esto? Pues nada, pues despedirlos porque no me va a servir otra cosa. Entonces es preferible que hagáis eso, ¿no? Reentrenarlas al 50% todo el tiempo hasta que digáis ahora, 99%, lo dejo ahí, el día que se meta la actualización, ¡pum! Libros a mansalva y aprovechar esos libros me ahogo de esas 6 tripulaciones para subir las otras 3 aún más. No sé si me he explicado pero espero que sí. Voy a beber un poco de agua y me vais a perdonar porque me he quedado seco. Y seguimos. Se quedan ahí y no se vean de nada. Los retraining orders es como como lo que te han dado ahora para para poder desmontar equipamiento gratis ¿vale? Que te lo van dando y tal según con qué misiones y con las misiones diarias y tal te van dando estas cosas. Bueno, pues los retraining books es lo mismo y se va a resumir en que 16 espacios de barracones que es normalmente lo que puedes comprar de una solo te deja ir de 16 en 16 se convertirán en un retraining order que es para resetear las habilidades sin perder nada y sin tener que pagar. Lo mismo. Lo mismo es. Un retraining order y los dormitorios porque ahora bien los barracones desaparecen y vienen dormitorios y te dan un dormitorio por cada vehículo que tengas en el garaje pero ojo a lo que hacen en el vídeo ¿vale? Porque lo que hacen en el vídeo no se corresponde con lo que dice el tío. Vale, habéis visto ¿no? Ha subido 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿vale? Y luego ya han ido 3 porque tienes 3 espacios vacíos en el en el garaje. Tienes 3 espacios de garaje vacíos. Entonces yo por lo que entiendo aquí es que te van a dar todos los dormitorios que tengas por todas las plazas de garaje que tengas tanto ocupadas como libres. Pero lo que dice aquí el tío es que te darán 3 adicionales aparte de todos los tanques que tengas. Yo no lo entiendo así ¿vale? Por lo que hay en el vídeo lo vais a ver otra vez. Fijaos. Ponemos aquí y veis el vídeo entero si yo pausarlo y luego me dejáis en comentarios si lo entendéis igual que yo o no. Si habéis llegado hasta aquí que yo llevo ya 33 minutos. Ya habéis oído ¿no? Vale. Y luego puedes comprar más. Pues hasta aquí el vídeo porque es lo bella estos son conclusiones y bla bla ¿vale? Eh vamos directamente al fuego ¿vale? Para el vídeo este cállate desaparece de mi vista vale y aquí tenéis vale el IS3 que veis que tengo este buen hombre aquí ¿vale? Y yo le he puesto no quita yo le he puesto las habilidades tu skills y es lo que he dicho porque os voy a explicar voy a intentar os explicar todas las habilidades porque no sé por dónde empieza esto Technical Tactical ¿dónde estoy? Tactical Training aquí empieza vale la línea más importante que veo yo aquí es la segunda ¿vale? pero cuando lleguemos a ella os lo explico tenemos Quick Reaction muy bien que para mí no sirve de nada es que cuando detectas a un enemigo cuando detectas a un enemigo por primera vez ¿vale? se te reduce el tiempo de cierre eh durante 10 segundos un 0.75 por cada punto que gastes chorrada no no lo veo necesario ¿vale? eh Eyes Open visión ligeros algún medio y tal lógico super lógico o sea centradísimos ahí esta línea es para ligeros de verdad eh coherencia es un hermanos de armas por cada punto que te gastes irá mejorando algo el hermanos de armas no será como un hermanos de armas ahora que es una perk sino que se irá subiendo cada punto que gastes eh bien y no bien porque has perdido una habilidad que antes se ponía en todos lados y ahora vas a tener que elegir si ponerla o no target tracking eh ah cuando causas daño a un tanque dentro de tu círculo de visión eh se queda pintado durante 33 segundos ah detalle remis spotted for an addition vale que por cada punto que te gastes se aumentará 0,2 el tiempo de pintado que esté ese tanque eh 0,2 no es nada tendrás que gastar un montón de puntos para que yo que sé en vez de ser 0,5 0,6 0,7 0,8 sean segundo y medio eh es una locura o sea lo máximo que vas a estar son 2 segundos si te gastas los 10 puntos vale no sé esta es súper buena vale esta reduce un 30% eh lo que tarda en un consumible en en recargarse sabéis que ahora tardan 90 segundos si no vais mal pues un 30% menos de esos 90 segundos que no estoy yo para matemáticas ahora pero si hay alguno que sea de matemáticas rápidas pues ahí está súper súper importante sobre todo para pesados aunque yo lo veo muy importante para cualquier tipo de tanque para pesados para ligeros para medios para cualquier tipo menos artis para cualquiera luego tenemos aquí el fighting spirit que ya es eh las perks estas cuando haces los 30 puntos cuando te gastas los 30 puntos que ya veis que yo no he podido usarla porque solo me he gastado 10 que si causas más del 50% de daño de tu de los puntos de vida de tu tanque por cada vehículo que mates hasta 3 eh será un hermanos de armas otro hermanos de armas más o sea un 2,5 por cada tanque que mates hasta 3 si has hecho más del 50% de los puntos de vida de tu tanque en daño entonces lo veo muy complicado eh de hacer para lo poco que te da veo más útil esta team spirit que es un 75% eh de daño pintado por ti y hará un hermanos de armas entiendo que será eh un 2,5 por cada 75% que pintes tu pero claro eh pintarás un 75% que en tier 10 son mil y pico de daño de spot cuando pintas con ligeros lógicamente que es lógicamente con lo que vas a pintar y ya te subirá más 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 camuflaje te subirá más visión te subirá más velocidad y tal más velocidad no más aceleración y estas cosas eh entonces será como una rueda sobre sí misma no es como la otra que tienes que matar sí o sí en estas pintar y cada vez que pintes harán más daño sobre ellos eh irás recargando irás haciendo más visión y tal irás pintando más así hasta 3 no sé cuántos spots será vale la línea súper súper importante vulnerability expert es básicamente el francotirador vale la habilidad que tenía el artillero francotirador para hacer más críticos solo que en la anterior no te dice cuánto en el sistema actual no te dice cuánto hace por crítico más aquí te dice que es un 11% porque yo me he gastado los 10 puntitos vale más un punto por el señor Chuck Norris eh fast aiming que tengo 2 por el Chuck Norris vale que básicamente cuando te paras cuando el tanque se para cierra un poco más rápido la retícula un 0,25% por cada punto que te gastes yo tengo 0,5 un 0,5% más rápido porque la habilidad que he elegido del Chuck Norris era esa que me daban un punto de vulnerability expert y 2 de fast aiming adrenalin rush esta si os acordáis es la habilidad que cuando estás a muy poca vida en el sistema actual estoy hablando cuando estás a muy poca vida vale te hace recargar más rápido vale ahora ya no será así ahora es cuando tú pierdes un 50% de los puntos de vida de tu vehículo el cierre el aiming time se reduce ya no recargas más rápido ahora eh recargas cierras antes chorrada si pero antes que concentración porque concentración es lo que os he dicho que reduces el margen de daño que puedes hacer de un lado y de otro pues no sé preferí subir adrenalin rush que en verdad lo he subido para que lleguemos a la perk esa final que vais a ver que es súper buena snapshot típica snapshot cuando giras la torreta la retícula no se abre tanto muy bien rapid fire no la veo muy necesaria vale a lo mejor en algún cargador y tal pero no me gusta cuando haces daño a un vehículo enemigo incluyendo críticos o sea incluyendo orugas cañón y tal el cierre y la dispersión en movimiento se reducen vale tanto cuando giras el tanque sobre su chasis como sobre la torreta se reduce en este caso un 10% durante 5 segundos está bien pero es que es muchísimo mejor clean shot vale que es que básicamente el mínimo daño y la mínima penetración que vas a hacer se incrementa durante un 10% en los 5 segundos posteriores a tener el cañón cargado que quiere decir esto vas con un 140 disparas muy bien disparas recargas entre que has recargado y esos 5 segundos si vuelves a pegar un tiro penetrarás más y harás más daño un 10% más de las dos cosas entonces lógicamente un 10% más en 320 son 20 puntos más de daño 30 no son 32 puntos más de daño pues en vez de hacer 320 harás 352 y en vez de penetrar 219 penetrarás 230 algo 240 no sé o sea eso es en momentos de estrés que tengas que disparar en muchas balas seguidas pues haces más daño haces penetras más o sea vas a rebotar menos y tal es un sí vale y es por lo que digo que para pesados medios que estén cara a cara que no sean snipers y tal y algunos snipers a lo mejor también pero es una línea la línea 2 que es para mí de las más importantes que va a haber en este juego si hacen estos cambios vale technical training las típicas vale giro página porque lo tengo por aquí camuflaje reparaciones el pain threshold esto lo tengo aquí reduce daño a tripus o sea a las tripulantes reduce daño a los tripulantes y en caso de que te hagan daño reduce el efecto del daño y esto está aquí si por cada punto que te gastes vale un 1% a la probabilidad un menos un 1% de la probabilidad de que te dañen un tripulante y un 5% al efecto negativo que tiene el que ese tripulante te lo hayan dañado si es que te lo dañan vale entonces yo que sé si recargas en 10 segundos porque te han hecho el cargador en el 140 pues en vez de en 10 segundos pues tardarás 9,5 por ponernos un ejemplo y aparte pues tienes menos posibilidades de que te hagan un tripulante vale hasta ahí hemos llegado todos extinción de incendios no tiene nada y safety measures es lo mismo que pain threshold pero con los con el equipamiento tienes menos posibilidad de que te hagan equipamiento cañón munición motor todas estas cosas y luego si te lo hacen tienes el efecto negativo reducido de que te lo hayan hecho si y no o sea no la termino de ver para a lo mejor para un tanque que sea muy de primera línea tipo mouse tipo 5 y estas cosas que tengas que technical training la tengas que tener prácticamente petada ¿no? pero no merece la pena porque luego lo que te da aquí alarm signal y nerf of steel pues no no lo biológico se centran mucho en en sobre todo las que te mejoran algo en el en el en el cierre y todo esto entonces pues no alarm signal es que cuando te cuando te salta la bombilla durante los próximos 10 segundos si te pegan el stun se reduce un 10% el tiempo de stun y el que te hagan un tripulante se reduce en un 50% entonces vale si para tanques gordos pues te viene bien si te pegan durante esos 10 segundos desde que te ha saltado la bombilla si te pegan antes no y si te pegan después tampoco esto es muy útil para o sea nerf of steel es muy útil para cuando estás haciendo cooldown ¿vale? a un tanque que esté relativamente lejos ¿por qué? porque si te pega y el tiro lo rebotas de repente la dispersión se reduce un 15% o sea tú tienes una retícula así y te pegan y se reduce un 15% porque has bloqueado el daño entonces eres más preciso sí puede estar puede estar gracioso ¿no? si te pegan en lo diré otra vez en un 140 que tiene 0.30 y algo y te pegan y se reduce a 0.29 a lo mejor me he pasado ¿vale? con un 15% pero se reduce a eso pues lógicamente te va a venir bastante bien pero no es una no 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 creo que justifique el subirse 30 puntos aquí a lo mejor en un en un ligero sí pero al final en un ligero te subes 20 puntos ¿vale? que serán camuflaje y reparaciones si es que te los subes pero no te subes ningún punto más no te merece la pena entonces no llegas a los 30 que necesitas para subir esto no sé no no termino de verlo tampoco el señor driver eh pedal to the metal nada o sea simplemente cuando vas en línea recta hacia adelante por lo que entiendo yo y en línea recta hacia atrás eh te aumenta la potencia del motor 0,5 por cada punto que te gastes no lo veo offroad driving es offroad driving la de toda la vida que se reduce la resistencia al terreno en todos los tipos aquí ponen todos los tipos porque el otro día había un vídeo del quickie vivi decía que eh solo servía en hard y medium ¿vale? en soft que es donde realmente necesitas estabilidad pues no servía entonces si aquí ponen todos los tipos pues bien punto a favor porque por lo menos ya servirá clutch braking es clutch braking girar sobre ti mismo más rápido esto había muchos pesados que yo antes lo tenía y ahora pues me va a joder porque como estáis viendo aquí y ese 3 y ese 4 pues lo tengo no lo tengo al máximo lo tengo en 5 puntitos smooth ride es cuando vas en movimiento que la retícula se abra menos y need for speed es when you reach ah vale cuando vas a más de 40 por hora 40 por hora o más la retícula de repente vais a ver en el vídeo ahora cuando termine se cierra un poco más ¿vale? se un 1% por cada punto que te gastes un 10% como mucho estáis viendo que el tipo acelera 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 menos la retícula y cuando llega a 40 por hora se reduce pues eso un 10% nada eh a lo mejor para algún medio rápido y tal pues te puede venir bien pero tendrás que sacrificar alguna que otra habilidad ¿no? y para que te haga efecto a lo mejor un 2% 2 puntitos a lo mejor 5 puntitos para que ya veas el cambio no sé Active Recon lo tengo por aquí eh 5 segundos después de moverte más visión ¿qué quiere decir esto? que un ligero que esté quieto si luego se empieza a mover 5 segundos eh después de empezar a moverse la visión y la recarga eh aumenta bueno aumenta mejora un 3% ¿vale? Gan reload speed and view increase bueno aquí pone aumenta eh cuidado porque a lo mejor es que no pero el tiempo tarda también menos vale pues estará mal traducido vale mejora no pondremos aumenta diremos mejora un 3% entonces tienes más visión y tienes más mejor recarga ¿vale? vale quick start eh también un poco meh porque mejora la aceleración y el giro sobre ti mismo un 10% pero hasta que te pegan el primer tiro ¿vale? cuando te pegan el primer tiro y recibes daño ya sea daño o sea crítico tipo oruga esta habilidad se desactiva entonces normalmente la vas a tener al principio de la partida y luego ya está no te va a servir de nada mmm no tampoco la veo la verdad no sé si vosotros la veis yo no la veo old ward cuidado porque aquí empezamos con la línea que yo llamo el pay eh el old ward reduce la posibilidad de que te hagan críticos multicríticos ¿qué quiere decir esto? que te hagan el motor y luego el siguiente tiro sea munición ¿vale? pero si te arreglas el motor ya no se reduce y solo se reduce un 0,5 por cada punto que te gastas o sea que puede ser hasta un 5% si te gastas 10 puntos pero yo no lo veo yo prefiero gastarme vais a ver donde me lo gasto está ahí puesto luego cuando lleguemos lo vais a ver ¿por qué? skill intuition esta es muy buena porque si recordáis ahora eh intuición tal y como está puesta ahora en el juego tú la tienes es un perk ¿vale? hay que subirlo al 100% y te da una probabilidad que no sé cuál es ¿vale? porque nunca me lo he mirado pero te da una probabilidad de que pases a la siguiente bala sin recargarla y esto era útil simplemente para artillerías ¿vale? era útil para artillerías porque tienes dos cargadores el efecto se acumula y cuando tenías APs en las artillerías pues decías wow le dabas al 2 se cargaba la AP sin pasar los 30 segundos y decías wow he cargado una AP sin tener que cambiar y tal pero ahora ya no era útil para nada porque quitaron las APs el resto de tanques no te la vas a jugar a cambiar una bala poner esa habilidad que hay habilidades más importantes y luego ¿para qué no funcionase? porque era una probabilidad ¿sabes? no era siempre era una probabilidad entonces no te servía de nada ahora tal y como está pues a lo mejor sí que te viene bien porque cuando estás cargado se reduce el tiempo que tardas en volver a cargar esa bala un 6% por cada punto que te gastas es mucho es un 60% menos de tiempo pon que estás con un lo diré otra vez por repetirme un 140 y estás cargado con una normal pero te viene un type 5 no tienes 5 segundos pero a lo mejor tienes 2 porque es más o menos más o menos más o menos lo que vas a tardar en recargar la bala si tienes esa habilidad al máximo ¿vale? muy útil muy útil ¿en qué te lo puedes ¿qué puedes sacrificar para tener eso? eso ya no lo sé no tengo ni idea porque es muy muy difícil elegir muy difícil vais a ver que es muy muy jodido Group Tactics no la veo porque solo sirve cuando tienes un vehículo aliado tuyo a 50 metros de ti pero con un truco que es que tiene que ser el mismo tipo que tú o sea tienen que ser dos medios que van a ir así así prácticamente pegaditos ¿vale? porque 50 metros ya sabéis en este juego es muy poco y solo es 0.25 por cada punto o sea un 2.5% y es otra vez hermanos de armas ¿vale? un hermanos de armas situacional porque es cuando tienes un vehículo de tu mismo tipo a tu lado ah tampoco lo veo ¿vale? es mucho mucho mejor close combat y esta ya veis que la tengo subida ¿por qué? porque cuando tenéis un tanque enemigo a 50 metros o menos de vuestro tanque aumenta es hermanos de armas ¿vale? se mejora y en este caso en mí se mejora un 1.75% mientras tenga un vehículo cualquiera cualquier vehículo enemigo a 50 metros de mí o menos cuidado porque al final es más recarga mejor movilidad y todo esto ya sabéis hermanos de armas pues situacional cuando llega alguien que es cuando te viene bien ¿no? cuando llegas que tienes que enfrentar a otro tipo que recargas más rápido que te mudas mejor y tal para intentar evitar más tiros entonces perfecto lógico súper importante y la veo súper útil súper súper útil control impacto ya sabéis impacto controlado tiene una modificación con respecto a la que hay ahora porque la que hay ahora es que haces más daño cuando te chocas y recibes menos pero es que ahora además también te dan más potencia de motor durante 10 segundos cuando has chocado durante esos 10 segundos para reducir para retroceder bastante más rápido ¿vale? bueno más más rápido un 2% por cada punto que gastes esto en tanques yo que sé E50M a lo mejor te lo puedes gastar aquí que ya sabemos que el E50M choca bien pues irás para atrás más rápido podrás chocarte otra vez ¿no? porque irás para atrás más rápido y podrás pegarle otra vez de choque no sé y luego vienen las que yo digo y luego vienen las que yo digo de gastar ¿no? las del primer kit el kit de primeros auxilios y el kit de reparaciones que las dos hacen cosas distintas ¿no? si gastas el kit que lo puedes gastar sin que te hayan dañado nada se mejora un 10% durante 20 segundos no sí sí se aumenta un 10% el hermanos de armas ¿vale? es un hermanos de armas otra vez para que lo entendáis que mejora un 10% toda la tripulación ¿vale? durante 20 segundos y luego la primera vez que la uséis porque esto se usa cada vez que activéis el kit de reparaciones pero la primera vez que utilicéis ese kit de primeros auxilios el tiempo de cooldown de ese de ese kit será de un 30% mayor esto si yo lo tuviera lo habría compensado con el rationing este porque yo he reducido un 30% el tiempo ¿vale? entonces la primera vez tardaría lo mismo de siempre que serían 90 segundos y luego ya no sé cuántos el 30% de 90 segundos pero bueno ya sabéis pues se reduciría eso y eso es lo que tardaría después en recargarlos todo el tiempo y esto es lo mismo se aumenta un 30% el tiempo que tarda en usarse el primer kit de reparaciones pero durante 20 segundos mejoras solo la recarga un 7,5% que es como tener una barra de carga extra básicamente muy bien muy chulo muy todo o sea opinión personal es que no hacían falta estos cambios pero pueden ser interesantes ya sabéis a lo mejor algún día o un directillo no lo sé enseñando más cosas pero vamos a ver lo del 100 antes de que se me olvide ¿vale? lo tengo por aquí apuntado pero antes de que se me olvide vamos a ver lo del 100 porque es súper interesante eso ¿vale? si funciona así vamos a poner aquí pesados alemanes ¿vale? y aquí yo tengo un Tiger 2 muy bien con una mierda de tripulación ya estáis viertos convertir crew me da 14 puntos una tripulación que ahora mismo tiene la primera habilidad al 84% ¿vale? la convertimos y vais a ver que yo la convierto me da esos 14 puntos y yo ahora la quiero entrenar ay es verdad bueno me gastaré 750 de oro porque no llega al nivel 15 ¿vale? y la segunda especialización es o nivel 45 o seguramente gastar 1500 de oro no lo sé vamos a ver gastaremos oro ¿vale? para desbloquearla vale me pide 1500 y lo que vamos a hacer ahora es porque veis que este tanque bueno ahora ya no lo veis pero tiene 5 tripulantes ¿vale? este tanque tenía 5 tripulantes y el E100 vais a ver que tiene 6 tiene un cargador más vamos a ver si yo puedo coger y entrenar este tanque para el E100 vale gasto oro ¿vale? porque no quiero perder puntos veis que ahí me dice que pierdo un punto si gasto lo estáis viendo ¿no? si gasto esto 250.000 de créditos pierdo un punto y si hago así pierdo 3 ¿vale? entonces vamos a hacerlo por oro para no perder ningún punto lo reentrenamos y si funciona entonces lo que os he dicho de tirar todas las demás tripulaciones hacerlo sin ningún miedo o sea las vais entrenando hasta que os quede una habilidad al 99% y ya está o sea será una locura hacerlo a lo mejor tenéis que comprar espacios de barracones pero luego podréis usar esos puntos para subir aquí gastar puntos no sé cómo se le puede subir más la habilidad a este buen hombre aquí increase efficiency puedes hacerlo con experiencia libre ¿vale? yo puedo poner ¿cuánta experiencia libre tengo? un millón vale pues yo le pongo aquí un millón y me daría 55 puntos bueno no está mal o puedes usar crewbooks ¿vale? tienes este que te da 9 puntos no está mal está chulo los nuevos cambios están chulos vamos a ver una tripulación al que sería al 100% con todos los puntos que puedas tener ¿vale? que es el 140 por ejemplo ¿vale? cogemos la bueno hay que no sé por qué me sale sin tripulación pero le ponemos la tripulación rápido hacemos así 140 y veis que me da sale 75 puntos ¿vale? y a la mitad o más de la mitad para llegar a la primera maestría entonces los reentrenamos me dan el badge commander rank rank increase y tenemos 75 puntos para gastar entonces así rápidamente yo subiría snapshot ¿vale? quizá adrenaline rush a ver no a lo mejor no concentración no aunque concentración en tanques cuidado justo se me ha venido a la cabeza concentración en tanques que hacen relativamente poco daño te puede venir bien ¿vale? pero hay que subir poner ability expert para hacer más críticos ¿vale? y voy a subir concentración para poder desbloquear el clean shot ¿vale? adrenaline rush o fast aiming no así desbloqueamos esto importante quick repair muy muy importante y ¿qué podemos subir aquí? esto yo lo veo también muy importante aquí no veo quizá visión algo de visión porque siempre viene bien tener visión ¿vale? pero no sé si habrá algo más que digas smooth ride podríamos subir smooth ride es muy importante poder disparar en movimiento con estos medios y close combat quizá gastar 5 puntitos o 10 puntitos en close combat ¿vale? y tener un poco de visión nos quedaríamos con 4,60 de visión fijaos que si se lo quito me quedo con 4,51 que no está nada mal ¿vale? también hay que tener en cuenta que tengo muy buena tripulación tenía muy buena tripulación entonces se sube bastante todo y así rápidamente creo que ya estaría ¿no? si os fijáis lo que acabo de hacer yo ahora es desbloquear solo una perk no puedo tener 2 porque ya no tengo más puntos ¿vale? ya no voy a tener más puntos entonces ya no puedo tener más pero ¿qué perk podría yo aprovechar aquí? podría intentar subir intuición y subir all war no me llaman ¿vale? y group tactics tampoco me llama ¿vale? porque hay que estar muy cerca de aliados y tal ¿qué podría? podría coger quitar estos 5 quitar estos 10 y tendría que quitar 5 de aquí ¿sabéis? o sea tendría que hacer así dejar esto en 5 poner por poner y hacer así y quitar estos 10 entonces a lo mejor para ayudar un poco haría así y haría así ¿vale? para poder reparar más rápido en caso de que me trackeasen y tal entonces se quedaría así y podría desbloquear yo que sé esta ¿vale? entonces mejoraría algo todo pero no lo veo no lo veo ¿vale? entonces lo que voy a hacer es como os he dicho dejar esto en 5 dejar esto en 5 y dejar esto en 10 y me quedan 15 puntos no porque eso era aquí aquí y estoy seguro que en algún lado está entonces yo lo dejaría así creo que está igual como lo he puesto antes ¿vale? entonces yo lo dejaría así me quedan 5 puntos me quedan 5 puntos ¿a dónde le he puesto yo antes 5 puntos? no lo sé pero aquí no era no no era aquí 5 aquí no eran 10 aquí no sé no sé se lo voy a poner aquí por ponérselo ¿vale? porque smooth right está snap shot está me gusta que tenga esas habilidades al 10 para disparar en movimiento le podría meter algo de camuflaje ¿vale? por tener algo de camuflaje veis que sube de a ver de un 19 a un 25 sube bastante entonces pues por tener algo ¿no? vamos a darle a save luego esto va a ser más curioso en cuando sea en el servidor normal ¿eh? porque habrá que pensarlo más entonces yo cojo aquí ¿vale? y ahora lo que voy a hacer es voy a subirle un nivel a esto ¿vale? a ver que me da vamos a fijarnos yo que sé en la recarga ¿vale? 5,79 tardo más que antes si no voy mal me da la pequeña sensación de que tardo bastante más que antes en recargar pero bueno vamos a subir esto así apply y tenemos un 5% mejor de handling ¿vale? y tenemos esto al 75 más 1 entonces de 5,79 a 5,67 ¿vale? y yo que sé se lo quiero le quiero subir más ¿vale? le quiero poner 100.000 más de experiencia vamos a usar libros ¿vale? por por usar libros nada vamos a usar experiencia porque total tenemos vamos a darle si le doy 200.000 vale le tengo que dar 300.000 para que me suba 2 le hacemos el trade 300.000 de experiencia libre y me sube un 7% que de 5,67 pasamos ahora a 5,50 y entonces vais viendo que a medida que vaya subiendo 300.000 de experiencia es mucho ¿vale? pero pensad que ese tanque ahora podré usarlo en el 140 podré usarlo en el 430U podré usarlo en el 62A y en todos los otros medios premium soviéticos que tenga entonces es mucho pero será poco ¿vale? porque podrás usarlo en muchos tanques y subirá rápido subirá bastante más rápido que ahora en fin no os doy más la chapa porque llevo una hora hablando aquí y ya es me parece una puta locura porque hay muchos cambios a tener en cuenta aquí entonces espero que os haya gustado si habéis llegado hasta aquí enhorabuena porque yo creo que no había llegado es un vídeo es un vídeo para tener de fondo ¿vale? y estar escuchando y cuando estéis algo interesante os ponéis y os entráis no os diré nada si no lo veis entero os voy a enseñar rápidamente este hombre veis que si yo ahora está en el IS-3 que en el IS-3 es la misma tripulación del IS-4 ¿vale? esto es importante yo ahora me traigo la tripulación del IS-3 que es la del IS-4 y me viene con este buen hombre ¿vale? porque está asignado a esa tripulación pero si yo ahora se lo quiero asignar al 140 veis que primero me pide que lo eche del IS-4 en este caso si yo lo he hecho me dice que lo puedo hacer free y que tardará 7 días en estar disponible para que lo ponga al 140 o puedo gastarme 200 de oro para estar disponible automáticamente y poder ponerlo en el 140 directamente básicamente asignas el tipo a un tripulante a una tripulación y ese tipo lo acompaña a todas las tripulaciones que juegues ¿vale? si entras en partida con el IS-4 te matan y quieres jugar con el IS-3 no vas a poder porque está ocupada en ese tanque hasta que no salga de partida no se puede jugar y así como siempre cuando tú jugabas un E5 y luego querías jugar el T-34 y estaba el E5 en partida si combinaban tripulación no podías entonces pues ya sabéis de nuevo gracias por ver el vídeo hasta aquí si llegáis seguramente habréis visto al inicio del vídeo que he puesto que este vídeo es para ver en segundo plano y estar atento cuando queráis escuchar algo y ya está creo que he intentado explicar todo de verdad si me he dejado algo lo siento pero es que era mucha cosa me he quedado hasta afónico de tanto hablar espero que os haya gustado el vídeo y dejad un like suscribíos si no lo estáis para más contenido y estas cosas también estoy en Twitch para los que no lo sepáis directos cada día más o menos o días y día no menos los findes que suelen ser todos los días a menos hasta hasta que esta situación de COVID-19 se vaya entonces ya luego veremos qué pasa nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós que nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo